Minuto de noticias Bienvenidos a un nuevo informativo de Teglan Vamos con una noticia de último momento Un grupo de científicos argentinos encontró en Neuquén Restos fósiles de un dinosaurio que podría ser el más grande de la historia Informó Francesca para la agencia de noticias Teglan Más información en telan.com.ar y en nuestras redes